¿Qué probabilidad hay de que vayas al 29D y le quitas los lentes? ¡Uno! ¿Qué probabilidad hay de que vayas al asiento 21D y la persona que está ahí le dice ¿Me puedes tener tu número de celular? ¡Dos, tres! ¡Dos! Es que yo entré al cuarto de Daniel y Andy y alguien entró a la casa Escucha, a ver, espérate, voy a abrir la puerta ¡Bellezas! Sean bienvenidos a un nuevo video más en nuestro canal Como pueden darse cuenta, bellezas, es muy temprano Son las 7 de la mañana, no sé si lo he visto Y Diego, que no viene de humor porque me tuvo que traer el aeropuerto ¡Ah! De hecho vengo llegando, vean Venimos llegando al aeropuerto, ahorita voy a explicar, nomás déjenme bajo, bajo mis cosas Y ya que esté adentro, les explico ¡Vean quién llegó! Oigan, abordamos en 15 minutos y vean la fila O sea, literal, nos tuvimos que meter porque vean la fila que está hasta allá Creo que una vez más la vamos a perder ¿Tú crees? Es típico de nosotros No, de ti, de ti será porque de mí no Tenemos 15 minutos para ya abordar y no, pues no, no veo para cuándo Faltan 5 minutos para el abordaje y cada vez estamos más cerca, pero más lejos Sí, yo digo que no lo hacemos Yo digo que sí, pero bueno, no sé Vean la tranquilidad de un día al caminar como si nos estuvieran abordando en estos momentos Véanla, véanla Si Dios no quiere que lleguemos, nos va a poner trabas Y si sí, nos va a hacer el paro O sea, literal, ya ahorita están abordando Ya, la paciencia con la que caminan Ay, saca tu cuestionario Ay, no manches Vean esta niña con estas calmas Ya abordaron ¿Andas qué? Tandero Por si te gustó No, ¿qué puerta es? Todavía es ponernos a buscar Belletas, pues llegamos aquí por un cafecito Andy tiene hambre, claro que sí Entonces va a pedir algo de ahí Ay, ya Pásale Andy, pásale Vean, ya lo hicimos Pásale, pásale ¿Por qué está sucia mi mesa? No, que la desinfectan No, la desinfectaron No, que desinfectan el avión Dicen Qué cochina eres Nos tocó hasta atrás Oigan, allá le están dando dulces a alguien No sé por qué razón Como que le da miedo viajar o algo así Le están regalando dulces A mí también me da miedo A mí también Acá somos bien miedosas Ya nos vamos No sé cuál lado del baño ¿Me río? Listo No, imagínense ir casi tres horas con este niño al lado Y esa vez Tengo Mareadísima Se los juro Oigan, estamos jugando ¿Qué probabilidad hay? Andy no ha perdido Yo tampoco Falta él A ver, vas A ver, qué probabilidad hay De que vayas y le pidas el número a una señora Pero que le digas Señora, ¿me puedo pasar tu número? Es que está bien guapa Y me enamoré desde que la vi Y lo vas a grabar, ¿eh? Pero del asiento, ¿qué asiento? Del asiento Así como tipo 20 Di 20A 20A 20A, ok Del 20A 1, 2, 3 2 ¿Qué dijo? 1 No, te fuiste de disminuida No, escuché yo La cámara no escuchó otra vez 1, 2, 3 3 1, 2, 3 2 Ay, ay, ay ¿Qué probabilidad hay De que vayas al asiento Y la persona que está ahí le dice Disculpa, ¿puedes tener tu número de celular? Una, dos, tres, uno ¿Qué probabilidad hay? ¿Por qué vayas con el niño? ¿Por qué quieren que vaya con el niño? Le quita los audífonos Y le digas, ve, estoy muy guapo Ay, no más Me da pena Una, dos, tres, tres Ponle una puerta No, Minzo, tú ¿Pero tú me pones a mí? Yo te pongo a ti ¿Y quién le pone a él? Entonces sería yo a ti Tú a él, él a mí Así más bien No, espérate Tú a ella No, ya a mí me acaban de poner Yo a él Ajá, pues ¿Qué probabilidad hay de que vayas con el azafato? Sí El azafato, ¿eh? Y le digas que te piche unas papas Porque no traes dinero No traes dinero Ah, mira, aprovechando ya va pasando carreglas Por eso, dile que si te las puede pichar Que tienes el antojo y no tienes dinero, ¿ok? Una, dos, tres, dos Ay, baby ¿Qué pasa? ¿A quién? A mí A ella A ella ¿Qué problema está ahí? O sea, que al de la 23 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, no Y te vayas a directo al baile Dile que eres kleptómana Una, dos, tres Dos Todos nos hemos salvado Ay, no No, no, no Qué miedo ¿Qué problema hay? ¿Aquí es con el señor? ¿Qué está allá? Cuatro 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 Ustedes que son cosas Ok Cuenta Una Dos Tres Tres Depende, depende Una Dos Tres Depende, cuéntame Una Dos Tres Dos Dos Tres 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 ¿Sí va? Ya se regañaron Sí, que estamos en Bueno, a ver Aquí el paisaje Tenemos una opción A ver ¿Haces ese o te cambia de recto? No cambio Es que se está Puedo bajar a autoestima al señor A ver ¿Me tomo una foto con él? ¿Pero le digo o yo lo mando a vos? A ver Pero lo haces en tres ¿Qué cuenta? No, 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 ok Que así no le di cuenta ¿Qué cuenta? ¿Por qué no le di cuenta? Ok Pues denme el celular No mando, me voy a prestar esto Ay Ay Se tiene que dar cuenta Ay Es que debe voltear Debe voltear No O se cambia de rato Ya volteé el otro O se cambia de rato Ya lo hice Que deje torír Dice Yo A ti te toca A ver pues A ver ¿Qué probabilidad hay de que vayas al 29 de? Ya lo viste Ya lo viste Es el lugar de andidos Y le quitas los lentes Uno, dos, tres Uno La cara, la cara, la cara La cara de Ya Ya Falí Párate Ahorita digo que Debe que el avión se puede Ay, ay, ay Ahorita lo hago A ver ya Reto Reto Es que es el señor que está ahí Paz Paz Si lo haces así Si lo haces así ¿Si lo haces así? ¿Qué está pasando? No, aquí no vamos O te podemos cambiar de reto Te cambiamos de reto A ver, a ver ¿Cuál es el otro? Que le des un beso Tortando en la boca No 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 No, no Qué miedo Ya le cambiamos de reto Háganme matas atrás De nosotros Está comiendo Las tajatas Y le decimos que Va ahí y le pide de comer Que porque no trae dinero Porque aquí solo puedes pagar Y tarjeta Así que Ya fui bien Ahí anda Si te puedes regresar A tu asiento Por favor Ay, no Ya no hicieron Ahí viene Ahí viene ¿Qué te dijo? Necesito un segundito Que si se puede Si fue ahí Allá va Allá va Ay, dale Reto cumplido No, a ver ¿Qué le pregunté? Andy súper visor Ay, creo que no había desayunado Pero le pediste su comida Y él las dejó en ese transcurso Y de verdad Venía súper a gusto Encima de Andy Andy venía recargada Pero ya nos avisaron Que en 20 minutos Vamos a aterrizar Y De verdad Que traigo los oídos Súper encazados Me vuelvo encazados Y me ahogo Con el cubrebocas Dale, niña Es un home tour Vamos a presentar Un home Un home Aquí tenemos La clave de seguridad House tour Para que nadie entre Para que nadie entre Como en Cancún Que nos tocaron la puerta Saben, a mí siempre me gusta Este tipo de olor No sé, porque llegas Como a lo nuevo, ¿no? Ándale Mira, la cocina Donde Andy nos va a preparar El ceviche Que ya me vengo antojando Desde el avión No, nomás era atún Aquí tenemos el refri Donde sacamos el hielo Donde calentamos las cosas Donde vamos a calentar Donde la Andy va a hacer de comer Tiene la bocina de mi tamaño Por favor A ver, a ver No, es que aquí está perrísimo O sea, algo nunca Para grabar Sí, títico Guau Oye, sí, ¿eh? Ok, y vamos a grabar Secar y todo El bote de basura Secar La sala donde vamos a ver Netflix El chill Vean cuántos hombres Hay en esta casa Nos van a cuidar todos ¿Qué? Vamos a subir Como si estuviéramos en un barco O sea, aquí ya me fui a la playa Ya A ver Les voy a confesar algo Según yo me puse pestañas como Meli Porque si me meto a la alberca No, hombre, ya me metí a bañar y se hace un feo Ay, ay, ay Aquí es para que hagan cochinadas Andy Acá también Acá también Ay, 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 yo no quiero cuarto Voy a dormir en la zona Acá está el lo Ay, ay, ay Este es el presidencial El residencial La suite presidencial de Andy Mira ¿Qué más quieres? Mira Tu alcoba La alberca La alberca está cruzando la calle Tres casas hacia allá Para allá La alberca Y vean su televisión Y todo el show Guau Ok, acá vamos a ver El baño Otro baño ¿Dónde van a andar de cochinos? Mira, esta es así Tiene la mentalidad Sí ¿Tú? De cochinos así Y así Esta es la gran mansión La madre Ah, no A ver Oye, Meli Aquí está la plancha La que me has pedido Para planchar la ropa Sí, tú crees La de Denise La de Denise Va a planchar Mamá de Denise Ya terminamos Ya terminamos El pequeño house La verdad es que Aquí está haciendo muchísimo calor Pero la casa está súper fresa Ahora sí Yo creo que nos cambiamos Nos vamos a cambiar Y jugan a comer Así que adiós Mucho hambre Pegar a la cámara Ay, mensa Oigan, vean Qué bonito Ay, gracias También, claro Vean esta niña Que trajo su aro Para seguir trabajando Al mil por hora Las patuflas Ok, vamos a abrir Nuestras maletas Para ver Qué nos podemos poner Ay ¿Crees que esto más? No manches No me traje ropa Yo tengo No es cierto No la puse ya Andy, ¿qué pediste? Me pedí un yakimeshi Porque la niña no come Mariscos Mariscos Y yo sí pedí sushitos Y yo Oigan, les voy a decir algo Es que yo Es que yo Yo entré al cuarto de Andy Y le dije Andy Alguien entró a la casa Escucha A ver Espérate Voy a abrir la puerta Literal me metí corriendo A su cuarto ¿Se halla alguien? 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 A la playa Como podrán ver Mi bikini Mi short Fuimos a la playa Pero después Les grabé tiktoks Por si los quieren ir a ver Vean Ando ya toda despintada Porque el sol andaba fuerte Y el aire también Y pues ahorita Me voy a meter a bañar Y me voy a acostar Porque pues ya venimos bien cansados Este cuarto es el que me tocó Obviamente Mañana que llegue Denise Y Armandito Pues les va a tocar Estar aquí conmigo Porque vean Esta cama Tiene una cama aquí abajo Entonces aquí vamos a dormir Los tres Y pues nada Ya me voy Buenas noches Descansen Yo creo que los quiero mucho Y les mando un millón De besos